Frente al insistente llamado de la gobernadora Dilian Francisca Toro para garantizar unas fiestas de Navidad y Año Nuevo sin quemados por pólvora, los alcaldes del departamento respondieron con la expedición de los decretos que prohíben la distribución, venta, manipulación, utilización o compra de estos artefactos. Reconocer que al día de hoy ya logramos, por fin que los 42 municipios tengan su respectiva directriz municipal, y invitar no solamente a las autoridades administrativas sino a la parte militar, lo que es ejército y policía, para que se hagan los controles y seguimiento de expendio, distribución, comercialización y movilidad de pólvora en los municipios. Se busca disminuir el impacto por lesiones causadas con pólvora. Queremos reiterar a los alcaldes de los municipios que han logrado sacar el decreto y la comunicación sobre el uso, la distribución, la provisión, la comercialización de pólvora en el departamento del Valle del Cauca, reiterarles que es muy importante que el Valle del Cauca tenga los menos quemados este año. Hemos tenido ya 28 personas afectadas, el 60-70% son menores de edad, tenemos lesiones graves auditivas, visuales y de extremidades, quemaduras en manos, en cara, en tronco, y no ha llegado el 24 de diciembre. Como se recordará la gobernadora Dilian Francisca Toro, había urgido la reglamentación de estas medidas en busca de salvaguardar la vida e integridad de los Vallecaucanos. Al momento de construir o remodelar, ferretería Archie, cementos del Valle Diamante, hierro, tuberías, PVC, accesorios, tablas, todo en pinturas y materiales para construir o remodelar. Calle 15, número 543. Servicio domicilio al 212-2407 y al 213-2407. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas en diagantes a menores de edad. Por ese amigo que se toma uno y se vuelve el propio calidoso. Brindemos con Aguardiente Blanco del Valle. Brindemos con Aguardiente Blanco del Valle. Por ese amigo que voy a celebrar el traje de Chipotle solo. Brindemos con Aguardiente Blancobre. Brindemos con Aguardiente Blanco del Valle.